El día de hoy vamos a hacer un programa sobre una persona de la que nunca hemos hablado en lo que sucedió en el Perú y esto realmente es increíble porque es parte fundamental de nuestra historia. Ella, una alemana que antes de cumplir 30 años llegó a nuestro país y se convirtió en la principal guardiana y difusora de uno de nuestros atractivos arqueológicos más importantes. Me refiero a las líneas de Nazca. Sí, el día de hoy vamos a hablar de María Reich o María Reiche, como le decimos nosotros los peruanos. Para hacerlo hemos venido hasta aquí, a Nazca, a este territorio que ella tanto amó. Comenzamos. Yo soy Norma Martínez y tengo la suerte de decir una vez más que esto sucedió en el Perú. ¡Suscríbete al canal! Muld María Reich Gross Neumann nació en Dresde, una ciudad alemana muy ligada al arte y a la cultura, el 15 de mayo de 1903. Su padre, Mass Reich Gross, fue juez en Dresde. Su madre, Ana Elizabeth Neumann, estudió teología y literatura inglesa. La pareja tuvo tres hijos, Félix, María y Renate. A los 13 años, María ya había perdido a los dos hombres de su familia. Su hermano Félix, que murió en 1909, y su padre, en 1916, que pereció en el fragor de la Primera Guerra Mundial, en la Batalla de Somme, en Francia. A pesar de múltiples dificultades, María terminó el bachillerato en 1922. Fue en la escuela de su natal Dresde, donde ella supo por primera vez lo que era el Perú. Desde que en el colegio vi el mapa del Perú, en él, el lago Titicaca, en el primer atlas que llegó a mis manos, la ilusión de viajar a este maravilloso país se convirtió en un sueño que me acompañaría durante mi infancia y mi adolescencia. Ve cuando tenía 12 años con su papá el atlas, y una vez que comienzan a ver, toca la página donde estaba el lago Titicaca. Y es ahí cuando María se sorprende de ver esta inmensidad del lago Titicaca, y sobre todo también la vestimenta de los peruanos en esa época. María Reich realizó sus estudios de pedagogía en la Universidad de Hamburgo y se especializó en matemáticas superiores en la Escuela Superior de Ingenieros de esa misma ciudad. En 1928 se graduó de maestra de física, matemáticas y geografía. Entre 1929 y 1932 trabajó como maestra en su ciudad, Dresde, y también en Hamburgo. Un día María estaba leyendo el periódico y vio un anuncio en el que, en el lejano Perú, un ciudadano alemán buscaba a una institutriz para sus hijos. Postularon 80 personas y ella fue la que ganó el puesto. De hecho, un trabajo que le terminó cambiando la vida por completo. Ella misma dijo que ese día, el día que fue elegida para venir al Perú, fue el día más feliz de su vida y ni siquiera se imaginaba lo que se iba a encontrar aquí. El barco partió de Hamburgo y fueron cinco semanas navegando hasta llegar al Callao. Cuenta María que estaba feliz, que era como una mariposa volando y riendo de aquí para allá. Ese viaje marcó una de las etapas más interesantes de su vida. Decía que las distancias se empequeñecían junto a la esperanza de conocer otro continente. Desde el Callao se embarcó rumbo al puerto de Moyendo y de allí en tren hasta el Cusco. Ese viaje al Cusco fue inolvidable. Se pasó todo el trayecto en el balcón abierto del tren, anonadada con los paisajes que veía. De esa experiencia diría, ese fue el primer regalo que me dio el Perú. Llega a Lima en el 32, llega de Panamá a Callao. Del Callao se va directamente a Moyendo en barco. De Moyendo baja a Arequipa y Arequipa toma el tren, Arequipa-Cusco. Y es ahí cuando María no puede soportar estar en el tren. Entonces sale al balcón de afuera, la parte superior del vagón. Y en cada parada que reencontraban, digamos, las estaciones, no podía creer la cantidad de gente tan preciosa que veía. Su vida en el Cusco fue, como ella misma dijo, una experiencia maravillosa. Llevaba frecuentemente a los niños a pasear al campo y ellos casi siempre elegían Tampumachay. Subían a los cerros, se bañaban en los afloramientos de agua, descansaban en la hierba bajo los frondosos molles. Contaba María que como aún no había turistas, podía contemplar la belleza del paisaje en soledad. Era mucho mejor el libro abierto en el campo, llevando una canasta con frutas y con sándwich para poderla pasar mejor y enseñarle a los niños así. Entonces, quien le enseña a querer al Perú, ojo, es Cusco. Cusco le abre el corazón. Animada por dos profesores alemanes que vivían en La Paz, María realizó sus primeras investigaciones en el Inti Huatana, el reloj solar de Machu Picchu. Fue también en el Cusco que le ocurrió un hecho traumático. Cuando ella estaba en Cusco, le toca a sus vacaciones y se va amoyendo, porque María era profesora también de gimnasia. Entonces, el último día se va a poner sus botines y se pincha con un clavo. Y le da cangrena. Cuando llega a Cusco, tiene bastante dolor, fiebre, etc. Va al hospital Almudena y María les ruega que hagan una junta de médicos y le saquen este dedo, este dedo en medio, para ver si así paraban la cangrena. Dicho y hecho, la operan y a los cuatro días comienza a bajar la infección. Entonces, María tiene cuatro en una mano y cinco en otra. Su contrato de trabajo en el Cusco era por dos años, pero tuvo que dejarlo transcurrido solo el primero. Lo que ocurrió fue que los niños ya no querían estar con sus papás, solo con María. El cónsul alemán quiso que regresase a Alemania, pero ella se rehusó y decidió viajar a Lima. Ya estábamos en el año 1934. En la capital, trabajó como maestra de nivelación e inglés en un kindergarten, es decir, un jardín de infancia, de Miraflores y como profesora de idiomas y gimnasia para señoras. María siempre fue una mujer austera. Su madre no estaba de acuerdo en que su hija permaneciera en el Perú, como queda demostrado en una carta que le respondió María por aquellos días. Querida madre, tú me escribes acerca de las grandes expectativas que has cifrado en mí. Comparada con dichas expectativas, soy un fracaso. Recién empiezo a conocer lo que realmente quiero. Yo creo que en este momento las puertas de esta gran interrogante, como son cuál fue el significado o es el significado de estas líneas, está abierto todavía para los estudios y Nazca se siente orgulloso de haber cobijado en su seno a una mujer de la categoría María Reichen, que nos ha dado un nombre propio a nivel del mundo. En 1936, María viajó a Alemania a visitar a su familia. La Segunda Guerra Mundial se produciría poco después, desde 1939 hasta 1945. En 1937, María regresó a Lima y se puso a trabajar como restauradora en el Museo Nacional. Además, continuó con sus clases de idiomas. Un año más tarde, en 1938, conoció a nuestro arqueólogo Julio C. Tello y se convirtió en su asistente en la conservación de los tejidos paracas que éste había descubierto recientemente. Por intermedio de Tello, por el círculo en el que empezó a moverse, conoció al arqueólogo Toribio Mejía Césped, que fue el primero en estudiar sistemáticamente las líneas de Nazca a partir del año 1927. Estoy en esta zona conocida como las Agujas de Cantayoc, que forma parte del inmenso complejo arqueológico de Nazca. Todas y todos las conocemos como las líneas de Nazca, pero el nombre correcto son geoglifos, es decir, figuras talladas en la tierra. Después de estas primeras investigaciones, el conocimiento de los geoglifos aumentó notablemente a partir del año 1932, cuando National Geographic hizo un primer sobrevuelo sobre esta región y empezaron los primeros vuelos comerciales en la zona. No a gran escala, pero eso fue lo que impulsó el conocimiento o la difusión de los geoglifos de Nazca a nivel mundial. Ya los primeros que ven las figuras son los pilotos americanos, que es Chippy and Johnson. Chippy and Johnson eran unos pilotos de guerra y ellos lo que hacen es, se jubilan y tienen, digamos, todo el sentido de formar una compañía para poder ellos brindar estos servicios en su avión privado. Y justamente vienen al Perú, los contratan a ellos para ver justamente las zonas arqueológicas, hacer un mapeo. Y ellos son los que ven esto. María también trabajaba de traductora para Tello. Le traducía artículos sobre arqueología de revistas alemanas e inglesas para la cátedra de antropología que Tello dictaba en San Marcos. Fue por estos tiempos que conoció a la ciudadana inglesa Amy Meredith. Ella tenía un elegante salón de té en el pasaje Olaya, en pleno centro de Lima. Amy Meredith tenía un café y Amy Meredith necesitaba una persona que le hiciera la contabilidad. Pero María, previo a esto, ya había conocido a Koso y al doctor Tello. Entonces, es ahí donde los intelectuales se reunían en el pasaje Olaya. ¡Suscríbete al canal! Un día del año 1939, María Reich conoció al antropólogo norteamericano Paul Kosok. Atraído justamente por esas imágenes que se difundieron, las primeras imágenes aéreas, Paul Kosok llegó en 1939. Él era un geógrafo que estaba estudiando el sistema de irrigación en la costa peruana, había trabajado en el norte del Perú sobre todo y había escuchado de que en el territorio árido de Nazca también habían estos sistemas de irrigación, a los cuales justamente muchos hacían referencia a los geoglifos. Sin embargo, él se dio cuenta de que este no era un sistema de irrigación, era un sistema más complejo de líneas y de trapezoides que en su momento él lo relacionó con un calendario astronómico. Paul Kosok sobrevoló la pampa de Nazca junto a María y dijo, este es el libro de astronomía más grande del mundo. Kosok y María encuentran la primera en Palpa, sobrevolando con Elmer Fawcett en el 39. La primera imagen que ven con Kosok es una especie de línea abierta y debajo de la línea hay una figura antropomorfa. María era una persona muy mística, creía mucho en las señales que le enviaba la vida, que le enviaba el universo. Por eso, cuando llegó a Nazca y vio el mono o el sapo, estos tenían nueve dedos, la misma cantidad de dedos que ella tenía luego del accidente que tuvo en Cusco. Inmediatamente interpretó esto como una señal de que debía quedarse en este lugar y dedicar su vida, casi que ofrendar su vida al servicio de las líneas de Nazca. En este sitio sagrado, la segunda figura que devela María es el mono. Y el mono tiene la misma mano de María, cuatro en una y cinco en la otra. Entonces ahí María se sienta porque a través de esto había hecho cálculos matemáticos horrores. Y dice, ah, no, este sí que es mi símbolo. Y no lo puede creer porque María, a través de los años, estando aquí, ha querido entrar hasta en el mundo, digamos, de los chamanes para poder entender qué significa, ¿no? Porque no es solamente arqueología, estamos hablando de un mundo contemporáneo, ¿no? Sino el sentir de los Nazca en esa época. Entonces, fue Cusco quien planteó la hipótesis de que las líneas formaban parte de un antiguo calendario astronómico. Y María fue la gran continuadora de ese planteamiento. Ahora bien, como dijimos, el descubridor de los geoglifos de Nazca fue el arqueólogo peruano Toribio Mejía Césped, quien realizó el primer registro científico en 1926. Más tarde vino Cusco, que fue el gran divulgador del fenómeno de los geoglifos e incluso realizó publicaciones al respecto. María Reich continuó con el trabajo de Cusco, pero no solo publicó, sino cuidó, protegió, divulgó y entregó su vida entera a las líneas, que el 17 de diciembre de 1994 fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Sin lugar a dudas, los sitios que han sido declarados Patrimonio Mundial son sitios que se ha garantizado supervivencia, aunque hayan otros factores que disturben y demás, pero en general, en el mundo, los sitios declarados Patrimonio Mundial son los que se han ido preservando, pero no son más que el modelo a seguir. El Patrimonio Mundial no es la exclusividad y decir al resto del territorio lo olvidamos. Por eso es importante que funcione en conjunto. Y en este caso, por ejemplo, toda la región tiene un punto fuerte en lo que es Patrimonio Mundial, pero tiene otros aspectos que hay que considerar para el Patrimonio Mundial. Por ejemplo, el tema relativamente moderno comparando con esto, que es el de las bodegas y sitios de producción del pisco, que está en la lista indicativa y que tenemos que fortalecer. Para poder trabajar como ella quería, María tenía que vivir cerca de las líneas y fue así que encontró en una hacienda llamada San Pablo, en el Valle del Ingenio, un cuarto que estaba detrás de unas chozas, un lugar que servía de vivienda al guardián de la hacienda y a su familia. Se estableció en Nazca en 1946, en ese lugar que hoy se ha convertido en el museo que lleva su nombre. Nos encontramos en este momento en la Casa Museo María Reige, es el lugar donde vivió la científica alemana que estudió 52 años las líneas de Nazca, que el día de hoy se ha convertido en un museo. Nos exhiben todos los estudios realizados por María Reige durante 52 años. En un momento, en los años 30, 40, 50, en la época de las haciendas, había tres grandes haciendas, la hacienda San José, la hacienda San Javier y la hacienda San Pablo. Y el hacendado de la hacienda San Pablo, Don Lyndon Evening, le da una pequeña habitación a María Reige para que pasen sus días aquí. En esta habitación de una austeridad conmovedora vivió María durante 25 años. Como vemos, se ha conservado prácticamente intacta. Ahí está su cama, sus ayunadas, su mesa de trabajo. En 1994, este lugar, junto a unas habitaciones aledañas, se convirtió en una suerte de museo de sitio que se inauguró cuando ella todavía vivía. Desde el año 46, ya le dan una habitación, bueno, que era la colca. Colca es el depósito donde guardan maíz, payares, un almacén, ¿no? Para que ya pasen las noches aquí. Entonces ella caminaba a diario aproximadamente 25, 30 kilómetros. Andaba en sandalias, con una escoba, con una bolsa con verduras y frutas. Esto ocasionó que las personas del pueblo tenían miedo, pues le decían a loca, le llamaban la bruja, le decían a la gringa loca. Era una mujer de 1,80m, blanca, rubia, que andaba en el desierto, con sandalias, con una escoba. Así ha vivido aproximadamente 25 años, hasta el año 70 aproximadamente. Bueno, yo muy pequeño veía a María Ray transitar, no al hotel de turistas como se encontraba últimamente, sino al hotel Royal y luego al hotel Nazca, que fueron los primeros hoteles de hospedaje que ella transitaba. Para la época ahora, ya comprendo con mucho más razón lo que antes veía como niño, ¿no? Una mujer no muy arreglada, una mujer de trabajo, ¿no? Que iba a comprar sus botones, sus palitos, sus hilos, a comer un dulce de la cayote al mercado, ¿no? Una mujer extraña para la población. Más aún cuando la veían manejar primero su camioneta Willy, luego su Volkswagen, ¿no? Porque en ese tiempo era un pecado, entre comillas, ver a una mujer manejando, ¿no? Porque éramos una sociedad machista. Pero de ahí a que mucha gente decía que loca, le tiraban piedras, y yo estoy totalmente en desacuerdo de eso. Ellos pensarían que venían a pasearse, venía a estudiar algo que solamente ella comprendía en ese momento, ¿no? Como vamos viendo a lo largo del programa, es increíble el amor que tuvo María Reich por las líneas de Nazca, por nuestra tierra, aún sin ser peruana. De verdad que es emocionante. Y lo hizo, como dije en la presentación, prácticamente sola. Ahora, Nazca es uno de nuestros destinos turísticos más importantes y cientos de turistas nacionales y extranjeros sobrevuelan las líneas cada día en avionetas como esta. Nosotros, de hecho, estamos a punto de volar. ¡Veíble! Realmente sobrevolar las líneas, es impresionante. en 1947 le dieron a maría una beca de investigación y lo primero que hizo con ese dinero que recibió para Nazca fue buscar un ayudante, comprar papel para dibujar, material fotográfico y un teodolito de segunda mano. Y en 1949 reunió sus investigaciones en un libro llamado El secreto de la pampa. Como hemos dicho, ella tomó la aposta del trabajo de Kosok y de su interpretación de los geoglifos de Nazca como un gran calendario astronómico. Otra interpretación la dio la etno historiadora María Rostorovsky. Ella decía que las líneas habían sido hechas para que un dios volador llamado Con las viese y mandase lo que tanto requería la población de Nazca, lluvias. Hoy la moderna investigación arqueológica argumenta en base a pruebas, a excavaciones. El proyecto que dirigió Marcus Reindel con quien habla en Palpa, nos aventuramos a hacer excavaciones en los geoglifos y excavamos en varios túmulos que están en relación con los trapezoides y que encontramos plataformas que estaban rellenadas con material y tierra. Encontramos fragmentos de cerámica, conchas, restos de los productos que cultivaban en el valle, etcétera. Y en casi todas las excavaciones que hicimos encontramos conchas de espóndilus. El hábitat natural de estos espóndilus es las aguas calientes del Ecuador hacia Centroamérica. El hecho que los Nazca se hayan tomado el trabajo de conseguirlas y dejarlas es profesamente en lugares especiales. Una, son los altares que están en relación con los geoglifos. Dos, en el centro ceremonial de Cahuachic. Tres, las tumbas de la muña, que son las tumbas de élite más grandes, solo en esos tres lugares que son más importantes. Está vinculada estrictamente con el pedido de los antiguos habitantes a sus dioses de agua, haciendo ceremonias, dejando ofrendas con esta concha de espóndilus. Entonces, ¿cuál es la función principal de los geoglifos? Y el significado que tienen es que era un lugar religioso, un lugar ceremonial donde la gente realizaba rituales y ceremonias para pedir agua a ese dios. Y por eso que muchas de las figuras representadas no está al alcance del ser humano para verlas en el terreno. No estaba hecho para ellos, estaba hecho para su dios principal. En 1954, María recibió la visita de Alemania de su hermana Renate. Renate fue una persona importantísima en la vida y en la obra de María en Nazca. Como hemos dicho, María vivió muchos años aquí en medio del desierto. Y todo fue casi siempre un esfuerzo suyo. Ella no recibió un gran apoyo de nadie hasta muchos años después. Pero Renate fue siempre, hasta el final, su gran compañera. Nazca y el Perú le deben mucho a las hermanas Ray. La hermana de María Renate es la mitad de la historia de Nazca. Lo más importante es pensar lo que ha logrado como hermana solidaria Renate. Renate era doctor en medicina y profesora. Entonces tenía dos pensiones, una privada y otra del Estado. Entonces, con ese dinero María podía pagar los guardianes de las líneas. El primer coche de María Rayge del año 1954. Es un obsequio de la hermana Renate que le manda en barco para que María pueda evitarse los kilómetros y kilómetros de caminata. Es un volváin pequeño llamado escarabajo. Posteriormente, en el año 66, ya María tiene un equipo de trabajo, ya no está sola. Entonces, Renate le manda un volváin tipo cómic, que es la que exhibimos en el museo, que todavía funciona. María descubrió las figuras de la araña y el mono. Y al estudiar al mono, observó que había una pista que había permitido marcar la posición de las estrellas. La idea persistente de María era que las líneas eran un gran calendario astronómico, pero muy difícil de interpretar sin el apoyo de las matemáticas. A partir de las investigaciones de María, han participado también en esta región muchos colegas, sobre todo norteamericanos, haciendo un estudio. En primer lugar, en la década de los 60, Anthony Aveni, principalmente, hizo un estudio, una reproducción del cielo de esa época para ver si muchos de estos geoglifos tenían relaciones con constelaciones, especialmente en el caso de las figuras, como el mono y la araña, que se habían relacionado con algunos de estos elementos estelares. Sin embargo, eso ha quedado prácticamente descartado porque la coincidencia con este tipo de fenómenos celestiales ha sido bastante escasa, menos del 5%. En ese sentido, apunta más la teoría que después María Reige también sostuvo de que estos geoglifos más bien están relacionados con un calendario andino que medía el sistema del tiempo al estilo de la época inca, más volviendo a la primigenia idea de Paul Kozok de los solisticios y los equinoccios. En 1955, María logró coronar una gran cruzada que había emprendido desde que llegó a Nazca, a inicios de la década de 1940. Y esta fue detener un proyecto de irrigación para campos de cultivo sobre las pampas de Nazca. Ella escribió artículos en el periódico, visitó embajadas, ministerios y finalmente su clamor fue escuchado por el Congreso y en 1955 ese proyecto se canceló. Era algo más o menos así, ¿eh? Si ese proyecto seguía adelante simplemente nos quedábamos sin líneas. Así como suena. Pero, inmediatamente se fue al Parlamento de esa época, habló en el Parlamento y dijo un momentito, acá hay una zona que es única en el mundo y yo voy a salir al mundo entero para poder decir que esto no se puede irrigar. Querían hacer un experimento de irrigación agrícola y desaparecer todo. En 1962, María se convirtió en alfabetizadora. Desde entonces se trasladó a barriadas como el Cerro San Cosme a desarrollar una de sus grandes pasiones, la pedagogía. Más tarde viajó un año a Ayacucho y el Ministerio de Educación la nombró maestra alfabetizadora en la ciudad de Quindua. Entre 1967, 68 y 69 realizó un largo viaje a Europa. La Corporación de Reconstrucción y Fomento de ICA le financió un viaje hasta Stuttgart, Alemania, con el objetivo de editar un libro sobre las líneas y así promover el turismo. En su maleta llevaba consigo como amuleto una bolsa de tierra con piedras de la pampa. El libro se llamó Secreto de la Pampa y tuvo una edición trilingüe en alemán, español e inglés. Además, dictó conferencias en más de 30 ciudades alemanas y en la Universidad de Londres. En julio de 1969 viajó a Nazca y volvió a emprender su lucha por el cuidado de las líneas. En 1972 participó en Lima en el Congreso de Americanistas, donde alzó su voz de protesta pidiendo la protección de la pampa como patrimonio histórico. Refiriéndose a ese congreso, María resaltó que por su condición de mujer no era escuchada. En tanto mujer, a una nunca la terminan de tomar en cuenta, así se pare de cabeza, dijo. En la década de 1970, las líneas ya se habían convertido en un atractivo turístico mundial. En 1974, María solicitó al gobierno peruano la protección oficial de la pampa como monumento histórico. Del mismo modo, logró que todo el que penetrara el desierto de Nazca sin autorización fuese sancionado. En 1974, María volvió a ir a Alemania, esta vez a Múnich, para una muestra cuyo título en alemán se traduciría algo así como signos de tierra peruanos. Ese mismo año, el gobierno le otorgó una partida para Nazca al Instituto Nacional de Cultura, que había sido creado dos años antes. Una partida, o sea, plata. Con ese dinero se contrató a un guardia, pero un guardia insuficiente para la cantidad de terreno que tenía que vigilar. Así que María, con su plata, contrató a otro guardia, le compró una moto para facilitar su trabajo y después contrató a otro más y a otro más y compró más motos. Dicen incluso que traía a los guardias desde Lima con sus familias y los ayudaba a instalarse, les compraba los muebles, en fin. Esto solamente para que sean una idea de la inversión que ella realizó para cuidar un patrimonio nuestro, una alemana, con ese amor inmenso por estas líneas, con ese amor inmenso por la cultura y por nuestro país. Por supuesto. ¿Qué tal ejemplo? Con Renate Raige era la que pagaba ella con su dinero de jubilación. Los guardianes que ganaban en esa época, pues, teníamos que pagar el IPSS, la gasolina, Fonabi, todo lo que había que pagarle. Pero nunca fue plata del Estado. Eso quiero que aprendan desde el colegio. La UGEL está en el deber de enseñar cuánto tenemos que apoyar. No es ese sentido, digamos, de sacrificio, porque para ellas nunca fue un sacrificio. Fue un regalo para el Perú, ¿no? Entonces, eso sí se le tiene que enseñar a los niños, definitivamente. Con la misma idea de cuidar las líneas, María consiguió que la empresa Pesca Perú le donase una gran escalera para que sirviera como mirador o torre de observación, para que le diera perspectiva a sus estudios. Bueno, la cosa es que le donaron la escalera, pero había que traerla hasta acá. Ella movió cielo y tierra y finalmente consiguió un helicóptero que trasladó ese armatoste desde el Callao hasta Pisco. ¿Quién sabe cómo llegó hasta el lugar que ocupa ahora? De lo que se trataba, fundamentalmente, era de que la gente que vivía en Nazca pudiera subir hasta esa torre y observar algunas líneas de manera totalmente gratuita. La señora Marisa Pinilla Mujica hace una subasta que justamente todos estos famosos artistas como Fernando de Cislo, Carlos Revilla, Venancio Chinsky, donan una obra para poder hacer el traslado desde Santa Cruz hasta acá de la torre. Y logra María con la fuerza aérea traerlo en helicóptero porque antes no había la Panamericana así, teníamos que pasar por un túnel. Entonces logra traer y colocan eso. Pero sí, María fue muy clara en decirle al gobierno y a toda la prensa que ha sido su mejor colaboradora y además compañeros para luchar para la conservación, es decirles, aquí nadie cobra. En 1975, la Sociedad Internacional de Exploradores designó a María como la exploradora del año. Durante la premiación que se realizó en el Hotel Grillón en Lima, ella repitió lo que se convirtió en su eterna cruzada, que las pampas de Nazca no fueran deterioradas ni pisadas por nadie. En 1976 volvió a viajar a Alemania y luego a Londres, donde estuvo un mes e inauguró una exposición de dibujos de Nazca. En 1977, el gobierno la condecoró con la Orden al Mérito por servicios distinguidos en el grado de comendador. Al recibir la distinción, María dijo, agradezco con todo mi corazón la distinción que me hace el Perú, mi país. Los dibujos de Nazca son el tesoro científico del Perú y para mí una tarea que llena mi vida. El Perú es el país de mi elección hasta el fin de mis días. Gracias. A finales de la década de 1970, María dejó su casa en pleno desierto y se trasladó a una habitación del entonces Hotel de Turistas de Nazca. Hoy, DM Hoteles. Esta es la habitación. Ya para entonces ella era una suerte de celebridad, daba conferencias aquí en el hotel y era muy solicitada por los turistas para conversar. ¡Ah, una araña! Sí, en el Hotel de Turistas de Nazca ya tiene una habitación, tiene una pensión, tiene un sueldo por estado, ¿no? Los últimos 20 años. Y ahí empiezan los reconocimientos. En 1986 se creó la Asociación María Reich para las Líneas de Nazca. María Reich en el año 86, junto con la hermana Renata, forman una asociación, que es la Asociación María Reich para las Líneas de Nazca, que se encarga del cuidado y la conservación del museo y antiguamente también de las líneas y figuras de Nazca. La Asociación María Reich ha creado el Día de la Identidad, el 8 de junio, el Día de la Integración e Identidad de los Pueblos, en base al día que falleció la doctora María Reich. Se planta un guarango con tierra de palpa, de Nazca, de Ica, de Chincha y de Pisco para formar el Día de la Identidad en homenaje a María Reich. Desde el grupo AGE nos hemos aliado junto con la Asociación Cultural María Reich para poder contribuir a poner en valor los acueductos de Cantayoki o Congaya, a preservar las líneas de Nazca y a contribuir a la reforestación del guarango, que es una especie endémica en la zona y que se viene talando indiscriminadamente y por eso es que estamos contribuyendo. Estos son árboles milenarios que merecen todo el respeto y la puesta en valor de parte de la ciudad. En noviembre de 1992, María Reich obtuvo la nacionalidad peruana. Fue una gran satisfacción para ella. En aquella oportunidad, pronunció un discurso muy emotivo de donde recogemos este pasaje. La gente que vivió hace mucho tiempo dejó un documento único que considero constituye un capítulo esencial en el desarrollo de la mente humana. No hay nada igual en ninguna parte del mundo. Yo les digo, yo soy chola porque me siento a veces más unida con los cholitos y sobre todo ahora que tengo la nacionalidad peruana. En 1993 recibió la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz, máxima distinción entregada por el Estado peruano. Ese mismo año publicó el libro Contribuciones a la geometría y astronomía del antiguo Perú, donde recogía artículos y manuscritos de sus largos años de investigación. Le dedicó el libro a su hermana Renate y a Nazca, a quien llama Mi Pueblo. Para entonces, María ya casi había perdido la vista y sufría del mal de Parkinson. Parkinson tuvo glaucoma, estuvo casi ciega y sorda y también tuvo el cáncer de piel, aunque algunas personas también afirman que María sufría de Alzheimer. Pero yo creo que no, porque cuando tuve la oportunidad de conocerla y conversar con ella un momento, ella estaba lúcida. Tenía 93 años, pero ella estaba lúcida, ¿no? Sabía lo que decía, lo que hablaba. En 1994, la UNESCO, es decir, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, declaró a las líneas de Nazca como Patrimonio Cultural de la Humanidad. María Reich recibió en vida un sinnúmero de homenajes y condecoraciones. Fue nombrada Ciudadana Ilustre de Tacna, obtuvo doctorados honoris causa, órdenes del sol, avenidas y colegios que llevan su nombre. Además, en 1996, se inauguró en pleno Malecón de Miraflores el hermoso parque María Raya. Yo la llevé a María a pasear, ya no veía a María, ¿no? Pero la paseé desde el inicio del parque hasta el final. Le decía a María, ya viste qué largo tramo hemos pasado. Bueno, este es tu parque, el más lindo de Lima, con las figuras y todo. A fines de 1996, luego del terremoto de Nazca de ese año, María Reich dejó su querida ciudad y se estableció en Lima. En mayo de 1998, fue internada en el Hospital de la Fuerza Aérea, institución que le brindó un gran apoyo durante muchos años. Finalmente, el 8 de junio de 1998, a los 95 años de edad, María Reich falleció producto de un cáncer generalizado. Lo traen en un helicóptero hasta el aeropuerto, luego al colegio María Reich, donde velan sus retos y después la traen a enterrar a esta ciudad. María Reich pidió, como último deseo, como última voluntad, ser enterrada con sus líneas de Nazca, allá en el desierto. Eso no puede ser posible porque Nazca ya fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, los hacendados, los parceleros de este fundo que se llama San Pablo, han donado el terreno para que se cumpla su voluntad y María esté cerca de sus líneas de Nazca. Ella se encuentra embalsamada en un ataúd a tres metros de profundidad, mientras que la hermana Renata, que era menor y que era médico y que era la que la apoyó económicamente, viene a cuidar, atender, a apoyar a María, pero por cosas del destino, Renata se muere primero. Renata muere de 89 años, víctima de un infarto. Y María Reich ordena que su hermana sea cremada y las cenizas de Renata se dividieron en tres partes a la muerte de María. Un poco aquí, con María en su tumba, otro poco en el desierto de Nazca y otro poco en Alemania. Entonces, las dos hermanas están juntas aquí. Los restos de María Reich fueron velados en el Museo de la Nación y luego trasladados hasta aquí, a este pequeño mausoleo que queda dentro del museo que lleva su nombre. Los restos de su hermana Renata también llegaron hasta aquí más tarde, aunque ella había muerto en 1995. No me canso de decir o resaltar el amor que esta mujer tuvo por nuestro patrimonio, por esta región, por Nazca, por el trabajo. La pasión con que ella cuidó esas líneas es francamente inspiradora. Y yo quisiera dedicarle este programa a las niñas y a las jóvenes de nuestro país. Ojalá la figura de ella sirva de inspiración para que ustedes sean lo que quieran ser. Arqueólogas, matemáticas, astrónomas, capitanas de barco, submarinistas, domadoras de elefantes. Lo que quieran. María demostró en un tiempo y en una especialidad dominada por hombres en su época, me refiero a la arqueología, que ella podía realizar su trabajo absolutamente sola. Y es lo que hizo. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto, tanto como yo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!